Desde que se conoció el resultado de la pasada elección del 1 de julio, donde Andrés Manuel López Obrador ganó con una ventaja abrumadora del 53% de la votación, las expectativas de los mexicanos se centraron en que este nuevo sexenio debe ser el que termine con la corrupción y que los sectores más desprotegidos salgan del rezago en el que se encuentran. Todas las opiniones dan el voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador por las promesas hechas en campaña. Las personas que emitieron su opinión marcaron rubros como la educación, el campo y la mejora en los servicios públicos, pero todo ello sin la sombra de la corrupción. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues espero que sus compromisos que hizo con el pueblo pueda cumplirlo, lo dejen que lo cumpla porque el señor tiene la voluntad de hacerlo, desafortunadamente va a tener obstáculos fuertes por sus retractores, pero yo confío mucho en él y que se haga acompañar de un equipo de colaboradores que realmente lo ayuden. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Se ve en propuestas muy buenas para un buen progreso en México, al menos lo que el comentario que hizo en su toma de protesta fue muy buena. ¿Usted como ciudadano confía? Sí, confío en él. ¿Usted qué opina respecto al nuevo gobierno que entró apenas de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opina respecto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues excelente. ¿Confía? Sí, plenamente confío en él. ¿Qué es lo que más le gustaría? Pues que cambiara el rumbo del país, que atacara la pobreza extrema sobre todo, porque hay mucha pobreza en el país. ¿Qué espera del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues espero que cambie el país un poco de lo peor que está y termine con la corrupción. Es la esperanza de todo mexicano, pienso yo. ¿Usted confía en él? Sí, sí, porque lo vengo siguiendo desde hace muchos años. Mi papá y yo, mi padre, mi papá, y trae buenas ideas. Ojalá termine con la corrupción, que es la que nos tiene hundido. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues realmente que cumpla las expectativas y todo lo que él se ha planteado para mejorar las condiciones de todos los mexicanos. ¿Confía usted en él? Pues como he confiado en todos los gobiernos, desafortunadamente nos han fallado algunos, pero este gobierno sí como que tiene mucha credibilidad. Pensamos, pero también poner todo en nuestra parte para que todo se cambie. Señor, ¿usted qué espera de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No, esperamos que haga cosas buenas, que nos ayude en cualquier cosa, que nos podemos trabajar. ¿Qué es lo que más le gustaría que cambiaran las cosas? No, porque el gobierno que fuera más bueno, pues, que ayudara a la gente pobre, nos ayudara, pues, a todos. ¿Sí? ¿Confía usted en él? Sí, yo confío en él, sí, que va a ser un buen gobernante. ¿Qué espera usted de este nuevo gobierno de López Obrador? Oh, este, buenas, buenas obras, buenos, este... ¿Trabajo? Ajá. ¿Qué es lo que más le gustaría que combatiera, que acabara? Que combatiera, pues, lo malo que hay en lo... ¿Combresas? Ajá, sí, que... ¿Que cambiara? Sí, que cambiara, que pusiera lo bueno, que quedara lo bueno, que no dejara cosas malas. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno de López Obrador? Pues, que en realidad se vea un cambio, y que todas las propuestas que él nos hizo, pues, que en realidad las cumpla, o vea la manera de llevarlas a cabo y que sí cumplirlas, pues, porque ahora sí que todo el mundo tiene puestas sus esperanzas en él. ¿Tú confías en él, su gobierno? Pues, sí, soy una de las personas que están, este... ¿Cómo le dijera? Que tienen esa esperanza, pues, en que en realidad cumpla sus promesas, todo aquello que él nos prometió. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno de López Obrador? Pues, que haya, pues, este... beneficios, ¿no? Y, pues, que arregle las escuelas, las calles... ¿Eso es lo que más le gustaría a usted? Ah, y el agua, pues, que para allá, para mi colonia necesitamos que haya agua, que haya, pues, servicio. Ok. ¿Confía usted que harán las cosas? Pues, vamos a ver. Las esperanzas de los más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador están puestas en que va a terminar con la corrupción, en que va a disminuir el precio de las gasolinas y las tarifas eléctricas, que a decir de la mayoría es lo que más ha pegado en los bolsillos de todos. El tiempo será indicado por calificarlo durante su mandato, mientras tiene la confianza del pueblo que lo llevó al poder. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias.